Bien, mis amados estudiantes, sean todos bienvenidos esta noche a nuestra clase de los cinco ministerios, sellos, señales y funciones. Es continuación del tema que nosotros vimos anteriormente. Así que vamos a dar inicio, mis amados, y vamos a ir a las escrituras. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios, capítulo nueve, verso primero, dice lo siguiente. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? De manera que estas son las señales del apóstol, es el tema de esta noche, señales y de ahí nos pasamos a las funciones apostólicas. Recuerde que las, los sellos, vimos los sellos del apóstol y esta noche tenemos las señales del apóstol. Bien, partiendo de este versículo, donde el apóstol Pablo hace referencia a las señales de un apóstol de Jesucristo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor, a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Bien, vamos a enterarnos primero qué es una señal. ¿Qué es una señal según el diccionario que nos dicta? Dice, que es el indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Fíjese qué tremendo es, por eso es que Jesús hablaba de las señales a los religiosos, a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Y Jesús les, les reclamaba y les decía, ¿qué no ven las señales? Las señales tenían que indicarles a los presentes que pudiendo deducir la señal, encontrarían que estaban delante del maestro, el Mesías Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es una señal. Ejemplo, no ha venido a comer, señal de que tiene mucho trabajo. Fíjese, es un ejemplo de lo que es una señal. Esa señal nos da un indicio para poder deducir que tal persona no ha venido a comer, no se ha presentado porque tiene mucho trabajo. De manera que las señales tienen que llevarnos a nosotros. Tienen que conducirnos a deducir quién es apóstol, quién no es un apóstol. Bien, vamos a ver, mis amados estudiantes, número uno, apunte por favor, número uno, las señales internas. Hay señales internas y hay señales externas. Apunte por favor, señales internas. Y vamos a hacer un inciso. Inciso A. Las señales internas de un apóstol es tener el testimonio del Espíritu Santo del ministerio al que hemos sido llamados. Es tener el testimonio del Espíritu Santo. Fíjese qué cosa más tremenda. Por eso es que Pablo dice en Primera de Corintios 9.1 No soy apóstol. ¿Acaso no soy apóstol? ¿Por qué? Porque él tiene la seguridad de que él es apóstol. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de lo que nosotros somos en el Señor. De manera que Pablo no tiene la menor duda a lo que ha sido llamado. Bien, estas son señales internas. Vamos a ver otra señal interna. Inciso B, por favor. Segunda señal interna. Haber visto al Señor glorificado en visión o en sueños. De manera que recuerde usted que el trato de los apóstoles, los doce apóstoles del Cordero. Ellos lo vieron en su naturaleza humana. Así lo conocieron. Es por eso que al final había duda entre algunos de ellos. Había duda de que no había resucitado. Por eso es que Dimas o Tomás dijo. Necesito meter mi dedo para corroborar que en verdad es el Señor. Entonces lo vieron en su naturaleza humana los discípulos. Pero Pablo lo vio glorificado. En un cuerpo glorificado. Puede ser en visión, en éxtasis o en sueños. Una visión puede ser mientras duermes, mientras estás despierto. Tú ves una visión. Mientras oras. Un éxtasis. Es que te sacan de tu presente y te meten a una atmósfera donde te muestran cosas y te vuelven a regresar. Eso puede ser en segundos o en minutos solamente. De manera que una señal interna o la segunda señal interna es haber visto al Señor glorificado en visión o en sueños. Recuerda que los apóstoles son enviados. Son enviados. Tienen una misión que desarrollar. Hechos capítulo 26 verso 16 dice lo siguiente. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Para que para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjese que no fue una sola vez. No fue una sola vez cuando el Señor se manifiesta a Saulo. Es en una luz que él vio. Pero después el Señor se aparece. En otras circunstancias se le aparece a Saulo o también llamado Pablo. Y el Señor inclusive lo alerta para que él escape porque quieren arrebatarle su vida. Bien mis amados, vamos a ver otra señal interna. Número 3 o inciso C. Señal interna es la identidad paternal sobre las iglesias fundadas. Entonces tiene, él, él tiene una identidad paternal. No que otros identifiquen sino que él mismo tiene una identidad paternal sobre las iglesias que ha fundado. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15. Dice, porque aún, aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. De manera que nosotros vemos como Pablo internamente, él dice, yo soy padre porque los engendré en el Evangelio. Bien, ahora vamos a ver las señales externas. Número 2, vamos a ver señales externas. Inciso A. Los apóstoles ponen orden en las iglesias y a sus ministros. Repito, los apóstoles ponen orden, son señales externas. Cuando hay alguien que viene y pone orden, es una señal apostólica. Porque tanto las iglesias como los ministros se les someten. Primera de Corintios 11.34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjese, como el apóstol pone orden. Y todos mis amados estudiantes se le pueden someter. A ver, qué cosa más tremenda. Miren nomás. Vamos a ir, mis amados, al inciso B. Inciso B. Los apóstoles ministran con paciencia hasta que Cristo sea formado en ellos. Repito, los apóstoles ministran con paciencia hasta que Cristo sea formado en ellos. Segunda de Corintios 12.12. La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho con el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. Esta es una versión del lenguaje sencillo. Esta es una versión del lenguaje sencillo. Pero quisiera escuchar la versión 60. Si me ayudas por allí, mi hermano Tony. Segunda de Corintios 12.12. Si me escucha, ¿verdad? Claro, hijo. Adelante. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Por señales, prodigios y milagros. Correcto. Aquí nos habla entonces de la paciencia y el apóstol Pablo habla de que son estas señales de su apostolado. Bien, vamos a ver el inciso C. Los apóstoles ministran milagros, prodigios y maravillas. En otras palabras, son fenómenos cuando hablamos de maravillas o prodigios. Segunda de Corintios 12.12. La paciencia con que he trabajado por ustedes. A ver, permítame un poquito. Vuelvo a repetir. Corintios 12.12. Segunda de Corintios 12.12. La paciencia con que he trabajado por ustedes y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho en el poder de Dios demuestran que soy un verdadero apóstol. De manera que las señales son los milagros, los prodigios o las maravillas. Bien, inciso D. Los apóstoles cubren como las águilas y son enemigos de la serpiente que es figura del diablo. Éxodo capítulo 19. Verso 4 dice. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. De manera que las alas del águila representan la cobertura que dan los ministerios apostólicos. Recuerde, son enemigos de la serpiente, enemigos del diablo. Cuando se encontraba en Israel, perdón, cuando se encontraba Israel en Egipto. El faraón era figura del diablo. De manera que cuando sacaron a los israelitas de Egipto. Fueron sacados con mano poderosa y llevados sobre las alas como las águilas. Mire que cosa más tremenda. Bien, vamos a pasar a las funciones apostólicas. Vamos a ver de estas 12 funciones apostólicas. Aquí usted se dará cuenta, entonces, qué es lo que desarrolla un apóstol. Hablamos de los sellos, hablamos de las señales. Señales internas, señales externas. Y ahora tenemos las funciones apostólicas. Bien, número uno, mis amados estudiantes, los apóstoles ponen el fundamento de la doctrina. Efesios capítulo 2 y verso 20 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo así la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. De manera que los apóstoles ponen el fundamento sobre la piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, mire cómo cada uno va a sobre edificar. Bien, número dos, mis amados. Segunda función. Los apóstoles reciben mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 2 dice, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Recuerde que Jesucristo es nuestro sumo apóstol. Y dio mandamientos, así como los apóstoles también dieron mandamiento a las congregaciones. Número tres, los apóstoles enseñan los mandamientos del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 2, dice, Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y salvador dado por vuestros apóstoles. De manera que los apóstoles enseñan los mandamientos del Señor. Por eso decía el apóstol Juan, no vengo con otro mandamiento, Sino el que hemos recibido del Señor, que nos amemos los unos a los otros. Bien. Número cuatro, cuarta función apostólica. Los apóstoles tienen autoridad para enviar ministros. Primera de Corintios 4, 17. Por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. Aquí vemos entonces al apóstol Pablo enviando ministros como Timoteo. Número cinco, los apóstoles envían delegaciones representativas de ellos mismos. Hechos capítulo 15, verso 22, dice Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y Asilas, varones principalmente entre los hermanos. De manera que ellos enviaron una comisión apostólica. Esa comisión apostólica, mis amados estudiantes, era para corregir las deficiencias de algunos que estaban tratando de imponer una doctrina extraña, diferente para los gentiles. Cosa que entonces los apóstoles hicieron fue enviar una delegación representativa de ellos mismos para traer orden también. De manera que los apóstoles envían delegaciones apostólicas. Bien, número seis, los apóstoles visitan, supervisan y confirman las iglesias. Bien, aquí tenemos dos versículos, diferente cita, es Hechos 15, 36 y Hechos 15, 41. Vamos a leer el verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver, para ver cómo están. Hechos 15, 41 y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. De manera que los ministerios apostólicos hacen una función de supervisión. visitan, supervisan y confirman a las iglesias. De manera que es muy importante recibir la visita apostólica o muy necesaria. Bien, número siete, los apóstoles son padres del alma. Recuerde que nosotros tenemos un padre biológico, un padre espiritual, un padre del alma y tenemos un padre celestial. Los apóstoles son padres del alma. Segunda de Corintios 12, 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo dice que él es padre de la iglesia de los Corintios. Corintios 4, 15. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. De manera que la paternidad, mis amados estudiantes, es un diseño bíblico. Por eso tenemos en el Antiguo Testamento figuras y tenemos en el Nuevo Testamento confirmación de lo mismo. Ya que a Pablo le llamaban padre y él llamaba a sus discípulos hijos en la fe. Número 8, mis amados estudiantes, los apóstoles juzgan casos en las iglesias. Corintios 5, 3 al verso 4 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. De manera que hay situaciones que se requieren de la dirección, de la visita, de la sabiduría del apóstol. Para corregir ciertos problemas de gravedad dentro de las congregaciones. Dice, como no tomaron cartas en el asunto los obispos, ni los pastores, ni los ancianos, sino que pidieron a Pablo de su consejo. De su juicio y de su sabiduría y él entonces otorga en autoridad. Dice, no estoy presente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu y he juzgado al que tal cosa ha hecho. De manera que los apóstoles, mis amados estudiantes, juzgan los casos en las iglesias. Bien, tenemos este asunto número 9. Los apóstoles tienen autoridad para entregar en manos de Satanás. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 5, dice, El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire qué cosa más tremenda. Es un juicio, mis amados, que no lo puede hacer cualquiera, sino que tiene que venir una autoridad apostólica para hacer un juicio de esta magnitud. Ahora, qué significa, qué significa ser entregado en manos de Satanás. Bien, esto representa la expulsión definitiva. Esto, mis amados, debería hacer que la gente vuelva a Dios cuando son expulsados definitivamente de las congregaciones. Expulsar a una persona de la iglesia debería ser el último recurso en la acción disciplinaria. No debe ser aplicada como un acto de venganza, sino con amor. Así como cuando los padres castigan a sus hijos para corregirlos y restaurarlos. La iglesia tiene como responsabilidad ayudar al ofensor, no herirlo, motivando que se arrepienta de sus pecados y regrese a la comunión de la iglesia, a la comunión de los santos. Pero también, también puede ser que no alcance a regresar por su necedad. Pero que en algún momento pueda él arrepentirse de tal manera que cuando venga el Señor pueda alcanzar salvación en su espíritu. Pablo, mire qué cosa más tremenda es este juicio, es un juicio apostólico. Pablo también entregó a dos personajes, los vuelve a entregar en manos de Satanás. Dice, Pablo, para que aprendan a no blasfemar. Mire qué tremendo. Bien, número 10, mis amados estudiantes. Número 10. Los apóstoles tienen revelación de los acontecimientos futuros. Judas capítulo 1, verso 17 dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. De manera que los apóstoles profetizaron acontecimientos de personajes que vendrían para querer dañar la obra de Dios. Por eso los apóstoles tienen revelación de acontecimientos futuros. Pablo decía, yo sé que cuando me vaya de vosotros, van a venir lobos vestidos de ovejas y van a hacer daño entre vosotros. Fíjese que tremendo lo que Pablo había visualizado como apóstol. Número 11. Los apóstoles tienen autoridad para cambiar el nombre de algún discípulo. Hechos capítulo 4, verso 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Mire qué tremendo es que el Señor Jesús también cambió el nombre de sus discípulos como a Cefas, perdón, a Simón le llamó Cefas o le llamó Petro en el arameo o Petro, como lo decimos en español, Pedro. Y también en el Antiguo Testamento, usted ve que eran cambiados los nombres de los personajes sobresalientes en las historias. De manera que los apóstoles tienen autoridad para cambiar el nombre de algún discípulo. Bien, número 12, mis amados estudiantes. Número 12. 12. 12. Función apostólica. Los apóstoles son administradores de los misterios. Primera de Corintios 4.1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De manera que los apóstoles son administradores de los misterios de Dios. Muy tremendo. Quiero detenerme aquí porque después vamos a continuar con sellos, señales y funciones de los profetas. Pero quiero preguntarle antes de terminar, quiero preguntarle si usted tiene alguna duda al respecto. ¿Dudas al respecto, mis amados? No, 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 no. Pienso que estudiamos bien. En mi caso, todo comprendido y entendido, pastor. Muchas gracias. Bien, usted tiene una base, miren, nosotros tenemos un estudio más amplio porque realmente es muy amplio el poder hablar del ministerio apostólico, pero estamos resumiendo y dándole lo más importante. Para que usted entienda qué es un apóstol, cuáles son sus frutos, verdad, los sellos y señales son frutos que nos evidencia el llamado. De manera que usted va a identificarlos, los va a identificar y usted va a decir, este es un apóstol, verdad, ¿por qué? Porque tenemos hoy en día, tenemos hoy en día la usurpación ministerial, tenemos hoy en día que todo mundo quiere ser apóstol, parece llamativo el ministerio. Pero Pablo decía que los apóstoles eran espectáculo para el mundo y para los ángeles. Pablo decía que había muchos ayunos, muchas carencias, muchas lágrimas, azotes, etcétera, calumnias. Y mis amados, cada ministerio tiene sus sufrimientos, cada ministerio. De manera que no podemos ser llamados apóstoles por emoción o porque alguien me profetizó, sino que tenemos que ver los frutos, las señales. Recuerda que Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Y ahí es donde nosotros vamos conociendo cómo funcionan cada uno de los cinco ministerios primarios. Hay ministerio de ayuda también, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que usted preste atención a esto, verdad, que estas funciones apostólicas, Estos sellos y estas señales que identifican el ministerio apostólico. Bien. ¿Dudas no tenemos? ¿Aportaciones? ¿Amén? Amén. Correcto. Bien, ¿qué le parece entonces si hacemos una oración y le damos gracias al Señor? Recuerda que vamos a ir avanzando. Tenemos mucho, mucho todavía que ver, por eso es que vamos, vamos a prisa, mis amados. Bien, déjeme hacer una oración por usted y vamos a despedirnos para que usted pueda realizar sus tareas también. Gracias. Gracias. Gracias.